Yo no soy Chávez, es solo utilizar a la campaña en contra y deprimieron a un porcentaje de gente. Yo la otra vez dije unas cosas que no voy a repetir, pero todo el mundo sabe, nosotros sabemos, porque hemos evaluado nuestra maquinaria, nosotros tenemos la maquinaria, el 1 por 10 cruzamos, inscritos en el partido, con 1 por 10, nosotros sabemos que 910 mil compatriotas, chavistas, chavistas, no fueron a votar, por diversos motivos, unos se deprimieron, bueno cualquiera, se acababa de morir el gigante, la tragedia más grande después de la muerte de Bolívar, yo me imagino cuando llegó la noticia de la muerte de Bolívar, como habrá reaccionado el pueblo, y sus combatientes, sus luchadores, los que estuvieron en la guerra, en la batalla de Carabobo, en Nikitao, en Nostaguanes, en toda la gran batalla, y en la gran guerra de independencia del siglo XIX, como seguramente, bueno, algunos habrán muerto de tristeza, al saber que el gigante de Bolívar ya no estaba, bueno, le empezaron a decir, Maduro no es Chávez, para, ya nosotros tenemos Focus Group que hemos hecho, y trabajo full, el 92% de los compatriotas que se abstuvieron, dice que porque los dominó la tristeza, y el enemigo de la patria tiene a operadores psicológicos y repite esto, mira, flum, un millón de veces lo repite, un millón de veces, y eso le llegó al corazón, y además, bueno, un candidato recién lanzado, pues, nueve días de campaña, porque entonces decían, no, que él bajó en las encuestas, ¿cómo iba a bajar en las encuestas si yo nunca había sido candidato? O sea, yo empecé a marcar en las encuestas el día que empezó la campaña, pues, pero, y otros compañeros por triunfalismo, porque a veces cometemos el error, y yo, en ese sentido, hago una autocrítica mía, aquí, autocrítica es de uno, ¿verdad? Este, de que uno cae en eso, yo he caído en eso, en otras oportunidades por culpa de Tarek, el examen, en el triunfalismo por las encuestas, y a veces hasta manipulan, como dice Pérez Pirela en varios alertas que hizo muchas veces, compañero Pérez Pirela, también un gran compañero, un gran camarada, combatiente, comunicacional por la verdad, y el alertado de... María Cristina le pasa la mano hacia Tarek, no, no te pongas triste, le dice. El alertado, bueno, esto, el triunfalismo que se cae por caer en el juego de las encuestas. Las encuestas tienen que ser mecanismos para uno conocer el estado de la opinión sobre distintos temas, pero la mejor encuesta es el trabajo diario, el amor verdadero, el no descuidar las cosas, en ratificar los errores, en saber los problemas que se enfrentan, decir la verdad siempre. Así que nosotros tenemos compañeros, después de este ciclo de victorias, donde hemos enfrentado dificultades graves, yo vengo aquí a la dirección del Partido Socialista Unido de Venezuela a traer estos temas, el tema de la seguridad, Plan Patria Segura.